...a Nicaragua. Hemos estado hablando con ellos y no se sienten seguros porque en sus paredes de sus casas podemos ir a Carazo y vamos a encontrar paredes de pastores que están siendo señalados como golpistas. Y simplemente lo único que hicieron fue respaldar y orar y llevar alimento a aquellas personas que necesitaban en esas actividades que estuvieron en esos días. ¿Tienen contabilizado ustedes la cantidad de pastores que pudieron haber sido afectados a nivel nacional? Porque la gente habla de que hay varios pastores que son bastante reconocidos, pero que no ayudan al pueblo, según ellos. Fíjate que tenemos una lista de más de 17 pastores que están fuera del país. Tenemos en Costa Rica, en Honduras y en México, a los cuales nosotros mantenemos los contactos. Sí sabemos que hay un liderazgo, que son cuatro o cinco personas que tal vez no han hecho el trabajo que la gente o la iglesia evangélica les ha demandado. Sobre todo en este momento, hemos estado hablando con aquellos pastores que todavía se sienten con asedio, que se mantengan y que se resguarden, porque no queremos verlos a ellos bien presos o bien en otra situación que lamenten en su vida. ¿De qué municipios son estos pastores? Estamos hablando sobre todo Carazo, es uno de los municipios más golpeados. Estamos hablando de Nueva Segovia, otro de los departamentos más golpeados. Así que en este momento nosotros seguimos orando para que en este país hayan cambios y cambios reales y podamos entender que el trabajo pastoral, el trabajo de los ministros, es un trabajo meramente espiritual y social.